Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Conectados. Todos queremos un transporte urbano ordenado, eficiente, que se acabe este vía crucis que todos padecemos todos los días en nuestro desplazamiento. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, va a realizar la encuesta domiciliaria de transporte urbano en Lima y Callao. ¿Quiénes van a participar de esta encuesta? Todos los integrantes del hogar de seis años a más. ¿Qué se busca? ¿Cuál es el objetivo con esta encuesta? Generar información que nos ayude a conocer la movilidad de los ciudadanos, todos los problemas que enfrentan cada día en diferentes partes. Además, elaborar el Plan Maestro de Transporte Masivo de Lima y Callao al 2050. ¿Quiénes van a realizar la entrevista? Entrevistadores debidamente acreditados de la empresa marca G9, SAC, por encargo del consorcio Plan Maestro 2050. Para conocer más detalles de esta encuesta, ya está con nosotros Carlos Ugaz, director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido a Conectados. Una primera pregunta, ¿por qué es importante la realización de esta encuesta y por qué la ciudadanía debe participar activamente? Bueno, muchas gracias Richard por la entrevista. Esta encuesta domiciliaria urbana para Lima y Callao es muy importante porque nos va a permitir recopilar información fidedigna sobre la movilidad urbana de la población en los 50 distritos que conforman nuestra gran capital. ¿Participan todos los integrantes de una familia focalizado en algunos puntos específicos la encuesta? Bueno, a ver, la encuesta domiciliaria va a ser ejecutada en los 50 distritos que conforman las provincias de Lima y del Callao. Evidentemente vamos a tomar datos o se van a realizar encuestas en todos los distritos. No va a ser el mismo número de encuestas por cada distrito porque dependerá de la cantidad de población que tiene cada distrito. Las encuestas son a hogares, a todos los miembros de un hogar. A partir de seis años, digamos, se consideran todos los miembros del hogar, padres, hijos, abuelos, en fin, todas las personas que vivan dentro de un hogar y lo que se va a preguntar, como vuelvo a repetir, es básicamente información de los viajes, el origen y destino de los viajes, el tiempo que le toman a los miembros del hogar trasladarse a sus diferentes puntos durante la semana, el costo que les incurre, el gasto que incurre en el transporte y, digamos, diversa información de índole ya del hogar, de la familia, de la vivienda, donde viven, porque todo esto nos va a permitir planificar un mejor sistema de transporte masivo para la ciudad de Lima y Callao. ¿Por qué tiempo se va a realizar la encuesta? ¿Se tiene previsto horarios específicos, tomando en cuenta que, por ejemplo, hay horarios en que los jefes de hogar no están en casa? ¿Se ha pensado en algo así? Es muy interesante tu pregunta. Esta encuesta se va a realizar, como te comentaba, durante dos meses y medio. O sea, no es una encuesta que sale en un día, como es el censo, y que todo se hace en un solo día. No, acá hay una programación. Se tiene previsto difundir en los distritos. Todos se han seleccionado, digamos, manzanas donde se van a hacer las encuestas, y previo a la encuesta se van a distribuir estos volantes, estos dípticos, que acá tengo precisamente uno de estos dípticos de la encuesta domiciliaria de transporte urbano en Lima y Callao, donde se tiene la información sobre, como bien has preguntado, para qué se hace, quiénes participan, cuándo se realizará, quién realizará la entrevista, y cuál es el objetivo de la entrevista. Y con esta información vamos a poder recopilar esta data. La información que se obtenga con miras a elaborar un plan maestro, para quienes nos están viendo y conozcan, sepan de qué se trata un plan maestro. ¿Qué es un plan maestro? ¿Qué se persigue con el mismo? A ver, lo primero que hay que mencionar es que en la ciudad de Lima y Callao nunca se ha hecho un plan maestro de largo plazo, para planificar el sistema integrado de transporte masivo. Esta es la primera vez que se va a hacer un plan de esta envergadura, con este nivel de detalle, y obviamente, cuanto mejor nivel y calidad de información tengamos, vamos a poder planificar un mejor sistema de transporte en beneficio de la población. Este es un plan maestro con una visión al 2050, es decir, tiene un horizonte de largo plazo, pero eso no significa que todas las acciones de este plan van a ser a largo plazo, van a tener acciones de corto, mediano y largo plazo. ¿No es cierto? Y lo que busca este plan es poder, dos cosas fundamentalmente, proponer un sistema integrado de transporte masivo para la ciudad de Lima y Callao y permitirnos crear un sistema integrado de recaudo que integre todos los diferentes modos de transporte masivo que deberíamos de tener en la ciudad en un horizonte cercano, metros, metropolitanos, corredores complementarios y diversos sistemas de transporte masivo, pero que estén diseñados para satisfacer la real necesidad de la población. Que eso hoy día, ya sabemos, digamos, el caos en el que vivimos. Ahora, esta encuesta empieza, digamos, o se va a realizar en un contexto en el que empieza a funcionar también la autoridad de transporte urbano, la ATU, la Autoridad Única de Transporte Urbano para Lima y Callao. ¿Cuánto va a ayudar, por ejemplo, para la ATU también información data de este tipo? Bueno, definitivamente este plan maestro es el corazón de lo que vendría a ser los dos objetivos fundamentales de la ATU. La Autoridad de Transporte Urbano tiene como objetivos establecidos en la ley crear y planificar un sistema integrado de transporte para Lima y Callao y establecer un sistema integrado de recaudo. Que son precisamente los dos objetivos que tiene el plan maestro del 2050. Este plan lo hemos iniciado desde la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, ya se licitó el año pasado, de hecho ya tenemos a la empresa consultora que está ejecutando este plan y la encuesta domiciliaria es uno de los trabajos de campo y de los entregables que forman parte de este plan maestro. Este plan maestro en realidad es un conjunto de 16 entregables, se va a ejecutar en un horizonte de un año y medio, y como bien dices, cuando la Autoridad de Transporte Urbano ya esté establecida y en funciones, en realidad ellos al absorber a ATE van a absorber este plan que ya va a estar en ejecución, con lo cual la nueva autoridad habrá ganado muchísimo tiempo en esta recolección de información y planificación. Quiero terminar, Carlos, la entrevista mencionando algo que dije al principio, porque es importante que la gente participe de esta encuesta. ¿Cuál sería la invocación, el mensaje para la ciudadanía? Bueno, lo más importante es que la ciudadanía tiene que entender que mejorar el sistema de transporte masivo para Lima y Callao es una tarea de todos. Necesitamos la colaboración de todos los hogares que van a ser encuestados, porque mientras mejor data tengamos vamos a poder planificar un mejor sistema de transporte en beneficio de todos los que vivimos en la ciudad de Lima y Callao. Este no puede ser el plan de la autoridad, tiene que ser el plan de los ciudadanos de Lima y Callao, porque sólo así vamos a garantizar que en un horizonte no muy lejano podamos tener una mejor infraestructura de transporte masivo en la ciudad, que reduzca los tiempos de viaje, mejore la calidad de vida de las personas y que tenga condiciones de seguridad, no solamente de transporte, sino física, en todo sentido, para los ciudadanos de Lima y Callao. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Mencionaste la palabra tarea de todos. Creo que si los usuarios tenemos algo de responsabilidad y queremos contribuir también en este camino, esta es la oportunidad. Y además es un reto para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para el gobierno, dejar un transporte ordenado. Uno de los retos es dejar como legado para el Bicentenario del 2021. Hablando del Bicentenario, Cusco fue escenario de un foro académico Perú 200 años, desafíos para la integración. Vamos a ver, Carlos, te invito a ver un resumen de lo que pasó en la ciudad imperial con un encuentro importante que nos invitó a mirar el pasado y también ver cómo estamos como país y hacia dónde nos encaminamos. Véanlo. Teníamos una visión de la vida. Hemos ido perdiendo y en tres siglos no puede ser, hay que recuperarlo. De vivir en armonía entre los seres humanos y con la naturaleza. Lo importante que ellos tenían era la planificación y trabajar con el colectivo social organizado y en un contexto de celebraciones donde todos se daban cuenta que compartiendo el beneficio también iba a ser para todos. La planificación y la ejecución de obra pública, el mantenimiento, viene de nuestro encarnato. No sé en qué momento abandonamos esa línea, seguramente en el Virreinato, por el cruce de culturas, el momento de retomarlo y es además algo que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones hoy viene ejecutando. Cómo se va creando infraestructura entre 1850 y 1930, época interesante porque comienzan a haber los megaproyectos del Estado, no solamente conectividad física, sino lo que nosotros llamaríamos digital hoy día y después pasamos a las carreteras y a los aeropuertos. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones a través de Provías Nacional continúa atendiendo las emergencias que ocurren en diferentes partes del país en esta temporada de lluvias. Tenemos el resumen de emergencias e intervenciones desde el 1 de enero del presente año hasta el 7 de abril. Ahí tenemos la cifra, un total de 995 atenciones en las vías de nuestro país. Hay también las emergencias que se mantienen activas, tránsito restringido en estos puntos donde hay un trabajo permanente para recuperar la transitabilidad. Vamos a cambiar de tema. Después de 17 años se modificó la norma metas de uso de espectro radioeléctrico. ¿Qué significa esto? Se traducirá en más y mejores servicios en telecomunicaciones para los peruanos. Más detalles en la siguiente nota. Con la finalidad de una mejor gestión y administración del espectro radioeléctrico, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicó la norma de metas de uso que promueve que las frecuencias asignadas por el Estado se usen de manera eficiente. Lo que está buscando es demostrar realmente que las empresas están utilizando la frecuencia que se les ha asignado. Las empresas generalmente usan, pero no están usando su capacidad. Se trata de un gran esfuerzo del Estado que luego de 17 años actualiza la normativa correspondiente. Con esta nueva herramienta el MTC podrá determinar si las empresas usan o no el espectro radioeléctrico asignado, con el objetivo de desarrollar el sector comunicaciones y beneficiar a toda la población. A través de unos incentivos, que utilicen mejor la red, con mayor expansión de infraestructura, con innovación tecnológica y con una mayor oferta de servicios, para que eso redunde en mejores servicios para los ciudadanos. Es prioridad para la actual gestión la calidad de los servicios de telecomunicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales. ¿Qué tipo de mejores servicios? Ya se vino en 5G. Esperamos que las empresas desarrollen ya mejores servicios como 4.5G y 5G. Para esto, el MTC pondrá parámetros que determinarán si los operadores están haciendo un uso eficaz del espectro en cada provincia del país. La SUTRAN, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, continúa realizando labores de supervisión y fiscalización en diferentes paraderos y terminales terrestres informales en todo el país. En las últimas horas, se han desarrollado operativos simultáneos en distintos puntos de la capital. Con apoyo de personal policial, inspectores de la SUTRAN se trasladaron a los exteriores de los terminales terrestres en Marco Polo, Fiori, Molina, a fin de verificar que no exista presencia de transportistas informales. Similares acciones se desarrollan también en diferentes regiones del país. La SUTRAN hace un llamado a la población a no hacer uso de servicios informales y trabajar juntos por un transporte más seguro. Faltan menos de 109 días para la inauguración de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Milko, la mascota de los Juegos Panamericanos, no descansa. En los últimos días estuvo de vuelta en casa. Conozca lo que pasó en el Valle de los Cuchimilcos. Veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con estas imágenes llegamos al final del programa. Gracias, como siempre, por su preferencia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo. ¡Conectados!